¿Tú sabes qué es la Santa Eucaristía? Es comulgar, comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todo cristiano debería hacer esto, todo, todo absolutamente, todo que se considere cristiano, ya que es bíblico, hermanos. Entonces voy a mostrarles cómo se encuentra en la Biblia para que realmente tomemos conciencia de esto que es tan importante para todos los hermanos cristianos. Bueno, esto está dirigido principalmente a los hermanos católicos para que tengamos un concepto claro de lo que es la Santa Eucaristía. A los hermanos separados mostrarles cómo la Santa Eucaristía es bíblico y de carácter obligatorio. Además, aprovechar el momento para decirles que los amamos y esperamos en Cristo su pronto regreso a la única y verdadera iglesia creada por Cristo, la iglesia católica. Hermanos, los invito a que compartan este video. Hay muchos hermanos que andan en confusión y caen en las garras del enemigo porque nosotros no estamos haciendo nada, hermanos. Compártan este video, hermanos. Seamos condescendientes con nuestros hermanos que no conocen de la palabra, hermanos. En Mateo 22 del 36 al 40 dice Entonces, hermanos, sabemos que Dios nos ama muchísimo. Nos ama tanto, tanto, tanto que permitió que su hijo fuera crucificado sin tener ninguna culpa, siendo totalmente inocente. Entonces, los invito a que veamos qué es la Eucaristía. Es el acto de amor más grande que Jesús dejó instituido en la iglesia. Es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de Cristo, que Él instituyó para perpetuar por los siglos de los siglos hasta su segunda venida. Es el sacrificio en la cruz confiado a la iglesia. Es el memorial de su muerte y su resurrección de Jesús, que es rechazado por los hermanos protestantes, a pesar de que vamos a mostrar cómo es bíblico. Entonces, hermanos, espero que tomen conciencia de lo que estamos hablando, de lo que vamos a revisar. Es muy, pero muy, muy importante la Eucaristía. Yo sé que la mayoría de las iglesias protestantes no lo hacen. La iglesia católica lo hace en cada misa. Entonces, vamos a ver cómo en Juan 51 dice Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le haré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Satanás está en contra de la Eucaristía porque él no quiere que tengamos vida en Cristo. En el versículo 52 nos dice Entonces los judíos entendían entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo De cierto, de cierto digo Si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Repite esto De cierto, de cierto O sea, nos está confirmando dos veces, ¿cierto? Quiere decir, es una confirmación de lo que nos está diciendo Cristo. En el versículo 54 nos dice El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La Eucaristía es lo más importante de la vida cristiana, tiene vida eterna. Y dice Jesús Yo le resucitaré en el día postrero. En el 55 nos dice Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Hermano protestante Al no comulgar, se está perdiendo la oportunidad de tener a Cristo. Por ignorancia o por rebeldía hermanos. Yo les estoy mostrando este video para que realmente conozcan cómo es bíblico hermanos. Cómo necesitamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. En Juan 15.5 dice Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, estamos diciendo Necesitamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo para permanecer en Cristo. Nos lo está diciendo su palabra. El que no comulga, no tiene a Cristo. Sin Cristo, nada podemos hacer. Nos lo está diciendo en este momento la palabra. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Porque nos permite vivir en Cristo. Y que Cristo viva en nosotros. Ya hermanos, si ustedes no lo quieren creer, si ustedes no lo sienten hermanos. De verdad, me da mucha lástima, me da mucho pesar. Yo estuve un día en la posición en que ustedes estaban. Y les entiendo, porque el enemigo me tenía totalmente enseguecido hermanos. Pero yo quiero mostrarles la palabra. Yo quiero que ustedes entiendan. Así como un día yo estuve equivocado, hermanos. Quiero que vuelvan a la palabra. Y a los hermanos católicos que no se dejen confundir, hermanos. Porque esto es real, hermano. El enemigo nos quiere separar de la presencia de nuestro Padre. Y tenemos que mantenernos rectos y firmes, hermano. En el versículo 57 nos dice. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, esto no es un símbolo, hermano, como no lo quieren dibujar los hermanos separados. Realmente es algo real, algo que Jesús ha dejado instituido. En el versículo 58 nos dice. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaúl. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. ¿Esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subido donde estaba primero Jesús en el cielo. El Espíritu es el que a vida la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cristo está diciendo que lo que van a comer es espiritual. La carne no sirve para nada. En el versículo 64 nos dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermanos protestantes, miren lo que nos está diciendo la palabra. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, nos está diciendo. Si nosotros no estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo, nos estamos separando de Cristo. ¿Qué nos estamos convirtiendo hermanos? En anticristos. Hermanos protestantes, eso es para ustedes. Revisemos hermanos. Esto lo hago con todo cariño hermanos. ¿Por qué Dios debemos tomar en todo su contexto hermanos? No por lo que nos están comentando unos ni nos están diciendo otros. Porque nosotros estamos acostumbrados a que alguien nos venga a hablar de la palabra. Y nosotros no revisamos si es así hermanos. Revisemos el fondo. Les estoy dando versículos. Y les estoy mostrando en cada capítulo y en cada versículo como si es bíblico hermanos. En el versículo 67 dice. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos creer a Cristo, su palabra. Y listo. Es creerle. Porque lo está escribiendo. Él lo dejó. Para que nosotros lo miremos. No para que nos confundan con cosas que realmente no son hermanos. Esto es muy claro. En el versículo 70 dice. Jesús le respondió. Nos he escogido yo a vosotros los doce. Y uno de vosotros es el diablo. Hermanos, miremos cómo en la iglesia están esos hermanos que nos quieren engañar. Que nos quieren separar de la presencia de nuestro Padre hermanos. Es importante que crezcamos. Que crezcamos en el conocimiento y la sabiduría. Pero que seamos guiados por personas que realmente conocen de la palabra. En Lucas 22, del 14 al 20 nos dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo. Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y lo dio diciendo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí hermanos. Nos está mostrando esa última cena. Y nos está diciendo. Haced esto en memoria de mí. En ese momento Jesús estaba haciendo la cena. Pero nos dejó algo. Una obligación. Una orden. Haced esto en memoria de mí. Es lo que hace la Santa Iglesia Católica hermanos. Porque realmente en cada misa se está haciendo esto hermanos. Entonces es importante que tengamos ese conocimiento. Mire hermanos. Les voy a repetir. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces hermanos. Es una orden de Jesús. En el versículo 20 nos dice. De igual manera. Después de que hubo cenado. Tomó la copa diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que por vosotros es derramada. Este es el sacrificio que Jesús hace por nosotros hermanos. Y es bíblico. Cada palabra. Cada cosa que nos está diciendo. Si lo está haciendo la Iglesia Católica. La Iglesia que es de Cristo hermanos. Simplemente debemos creerlo hermanos. La única y verdadera Iglesia que tiene dos mil años. Y creada por Cristo. Que ustedes les he mostrado en diferentes capítulos y versículos. En la Iglesia Católica hermanos. Espero que lo entiendan. En Lucas 14 del 15 al 24 nos dice. Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo. He comprado una siena y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo. He comprado cinco yuntas de huellas y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo. Acabo de casarme. Por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. Y dijo el siervo. Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo. Ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Por esto os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena, hermanos. Esto para los hermanos católicos y a los hermanos separados. A los hermanos protestantes que no quieren entender o que se dejan llevar por palabras de otras personas. Esto nos está diciendo en este momento Jesús que muchas veces nosotros preferimos a los hermanos católicos. Preferimos irnos a un paseo. Tenemos trabajo, tenemos tareas. Siempre sacaremos pretextos para no ir a recibir a nuestro padre en su iglesia. Hemos dejado pasar su santa eucaristía, la misa, hermanos. No hemos ido a misa porque nos hemos dejado llevar de otras cosas, hermanos, de pretextos, de mentiras. Y le estamos faltando a nuestro padre. Y aquí nuestro padre nos está diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena, hermano. Pongamos la atención a las cosas. En Apocalipsis 19.9 nos dice. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Hermanos, nos quieren poner pretextos para separarnos de ese Cristo que vino a su vida por nosotros. El Hijo de Dios, hermanos. Esto es verdadero, esto es real, es la palabra de nuestro padre. No nos dejamos confundir, hermanos. Está muy claro. Los invito a que revisen una y otra vez este video, hermanos. Entonces, Virgen Santísima, muéstranos el camino, tu luz y tu ternura, para hacernos dignos y merecedores de alcanzar la presencia de tu Hijo amado Jesús. Para que seamos todos para la gloria, honra de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, los invito a que compartan este video. Hay muchos hermanos que andan en confusión y caen en las garras del enemigo porque nosotros no estamos haciendo nada, hermanos. Compartan este video, hermanos. Seamos condescendientes con nuestros hermanos que no conocen de la palabra, hermanos. Este mensaje que acabas de escuchar, lo necesitan conocer muchas personas. Por favor, ayúdame a difundirlo. Suscríbete a mi canal. Y si te gustó el video, regálame un like. Tengamos en cuenta que estamos llevando la palabra de Dios. Está en tus manos y en las mías. Que este mensaje le llegue a esas personas que lo necesitan.